Bueno, eso ya está, por un lado, vale Por otro, una cookie Una cookie, una cookie, quiero una cookie Tíos, una cookie, invóquenme a la galleta Que quiero una galleta, quiero un dupe de galleta Para mi galleta ¡No sé qué quiero! A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y para qué sirve? ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, mirad, mirad, mirad! ¡Oh, oh! He aprendido a resetear la animación He aprendido a resetear La animación, mirad ¡Ay, qué bonito! ¿Se imaginan que es un bug y que tengo Respetida ahora y tengo Jin C6 solo por esta mierda? ¡Qué bonito el resetear La animación, mirad qué bonito es! ¡Qué bonito! ¿Por qué me ha salido Jin? Si yo en la free to play no juego Jin Si la debo de tener nivel 20 Mira, nivel 20 la tengo ¡Nivel 20 C1! Que si al menos fuese Jin C4 La juego con Scaramouche Pero es C1 en la free to play ¡No, qué lamentable! ¡Qué lamentable, tío! ¡Vale! ¿Quiere una cookie? ¿Quiere una galleta, tío? ¿Sabéis salir una galleta por aquí? ¡Invocadme la galleta, gente! No me esperaba un dorado Te os juro que no me esperaba un dorado A ver, una cookie ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Galleta! Creo que no era pity, eh Creo que no era pity ¡Cookie! Que me faltan dupes en la free to play ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Galleta! ¡No se pone moradín! Ahora me sale dorado otra vez, ¿sabes? No hay galleta Aquí debe salir ya moradito, creo ¿No? ¿A qué no sale morado, tío? En nueve tiradas ¡Oh! ¿Qué? ¡Un arco de agua! ¡Me voy! ¡No se pone moradín! Creo que los hacks que le puse al pan Alejandro Se me han quedado activados en mi cuenta Y creo que, pues, me acabo de delatar un poco como CEO ¿Por qué? ¿Por qué tengo dos cinco estrellas? ¿Por qué me han salido dos cosas cinco estrellas en el permanente Y no me han salido un cuatro estrellas, tío? ¿Por qué tengo un Amos R2? O sea, porque yo ya tengo un Amos aquí al nivel 90 sin usar El daño físico de los ataques normales y cargados aumenta en 12% Tras disparar el ataque normal o cargado, el daño... ¿Por qué tengo un Amos R2, tío? Me podría haber salido... No sé Un Atlas Celestial, por ejemplo Para si en Jun, si algún día las hubo Me podría haber salido un Atlas La verdad, podría haber salido un Atlas Celestial, la verdad Sí, sí, de cinco estrellas del permanente, un Atlas O una lápida que no tengo Un Atlas o una lápida me hubiese salido y me hubiese hecho el día Por nada, muchachos Voy a refinar el Amos que no uso Porque lo usaba en Sara Pero... Pero tuve las Celestiales Con lo cual voy a refinar el Amos que no uso El CEO en su vídeo de armas dice que el Amos está sobrevalorado Genshin dice toma el Amos Sí Pues mira, para que veas lo tengo Al nivel 90 es mi cuenta free to play Y no está equipado nadie Está muerto del asco el Amos Pues vale ¿Ahora qué hago, gente? ¿Ahora qué hago, tíos? Vaya, vaya Que acaba de pasar ¿Alguien me explica que acaba de pasar, tíos? Acaba de salir dos legendas